Granada Granada Flor de lento riva Es yo te vengo A la Granada 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 Te suelto Revalda y gitana Cubierto de flores Y beso Tu boca de grana Jugosa manzana Que me habla De amores Granada Manora Cantada En tardes Y todas No tengo otra cosa Que darte De un lodo De rosas De rosas De suave fragancia De leyer amargo A la vida En morena Granada Tu tierra Esta tierra Reino Dos mujeres De sangre De sol Angela 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 Rampir el rey De rosas De suave fragancia Que le dieran amargo De rosas Tu harto A la vida En morena Granada Tu tierra Tu tierra Es la tierra De lindos mujeres Es al rieren De dreza De sol ¡Gracias! ¡Gracias!